Me diste amor, me diste amor Hasta embriagarme y enamorarme Y yo te amé, que me entregué En cuerpo y alma a tus caricias Sin comprender que tus caricias Solo serían por poco tiempo Me dejas enamorado Como un tonto apasionado Recordando tus caricias Que nunca voy a olvidar Pero de mí te has marchado En el momento preciso Cuando yo te estoy amando Me dejas enamorado Me diste amor, me diste amor Hasta embriagarme y enamorarme Y yo te amé, que me entregué En cuerpo y alma a tus caricias Sin comprender que tus caricias Solo serían por poco tiempo Me dejas enamorado Me dejas enamorado Como un tonto apasionado Recordando tus caricias Que nunca voy a olvidar Que nunca voy a olvidar Pero de mí te has marchado En el momento preciso En el momento preciso Cuando yo te estoy amando Me dejas enamorado Me dejas enamorado Cuando yo te estoy amando Me dejas enamorado Valeguro Me dejas enamorado